¿Puedes decir Café Japón 5 veces seguidas y rápido sin trabarte? Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón Si es así, tienes fotos gratis Pero no solo eso, hay varios niveles Así que vamos a preguntar a la gente por la calle a ver si es capaz ¿Algún valiente, valienta o valiente otra vez? ¿Quieres participar? Hay un pequeño reto, ¿vale? Yo voy a decir una frase y tú tienes que repetirla Entonces, si lo dices bien, tienes una foto gratis Puedes pasar luego al siguiente nivel Si lo consigues decir, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro Entonces, tienes que decir cinco veces Café Japón Seguidas, muy rápido Café Japón, Café Japón, Café Japón Bueno, ha sido un placer Es difícil, ¿eh? Es difícil Tío, era el nivel uno, ¿eh? Esta era la fácil Hoy no hay fotos ¿Quieres participar? Venga, vale ¿Sí? 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 No sé por qué me queda un bucle ahí Tienes que decir muy rápido, alto y claro, ¿vale? Cinco veces seguidas Café Japón Ya Café Japón, Café, ya Perdí Es muy difícil, sí Es difícil ¿Quieres participar? Sí Tienes que decir cinco veces lo que voy a decir a continuación Café Japón Ya Café Japón, Café Japón He de decir que todavía nadie lo ha conseguido Viendo que es difícil Te voy a dar otra oportunidad, pero en el nivel dos, ¿vale? Tienes que decir alumno, anúlémelo Ya Alumno, anúlémelo ¿Por qué le sale la segunda? Que más difícil Vale, pues nada, pues las fotos De acuerdo, pues te vas a poner... Vale, aquí mismo, aquí mismo Oye, buena luz Vale, vas a ponerte así como de lado Si quieres una mano así Y me miras Vale, un momentito Ahí, sonriendo si quieres Vale, perfecto Genial Pues nada, muchas gracias Muchas gracias A ti por participar Pues vamos a ver Bueno, ya conoces las normas Hay que hacer un reto, ¿vale? Has estado escuchando, ¿no? Había escuchado de que había casi como un trabalón ¿Y cuál era? Eso ya no recuerdo Vale, vale, perfecto Venga, pues empezamos por el nivel uno Tienes que decir cinco veces seguidas Digo, está mandando saludos ya para... En cuanto diga ya tienes que decir cinco veces seguidas Muy, muy rápido Café Japón Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón Café Japón Increíble Lo tenemos Pues vamos Eh, ¿qué pasa? Sí, sí, yo no estoy haciendo escribir No pasa nada No pasa nada Un salto Ah, vale Pensé que hacer un mortal ahí Como tú quieras es tu foto Tú te las ganas No tú eliges Nos subimos en esto Para que sea más épico el salto Vale, cuando quieras Oh, perfecta Qué bien, ¿no? No hemos acabado con el reto ¿Pero no hemos acabado? Ahora te pongo el nivel dos Si consigues otra foto Y así hasta que ganes Y las palabras son Alumno, anulemelo Alumno, anunamelo Ha habido anunemelo Ahí Ha estado cerca, ha estado cerca Pero bueno, tienes tu foto Tienes tu fotito Hello ¿Quieres? Sí Si dices correctamente cinco veces Café Japón Ya Café Japón, café Japón Café Japón, café Japón Uy, ha habido un jafé ahí Pero bueno, pero bueno Bien intentado, bien intentado Solamente lo ha conseguido una persona, creo Un placer Muchísimas gracias por participar Hola amigos ¿Quieren unas maravillosas fotografías A cambio de no saber hablar? ¿No? ¿Lo tenemos por aquí? ¿No? Creo que no he puesto lo suficientemente grande gratis, tío Tenía que poner fotos en pequeñito Y gratis en gigante Quiero eso, eh Si quieres Perfecto, vale Pues hay que hacer un pequeño reto, ¿vale? ¿Qué reto tengo que hacer? En cuanto diga ya Tienes que decir lo que yo vaya a decir, ¿de acuerdo? Tienes que decir cinco veces Café Japón Ya Café Japón No, 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 a ver Volvamos a empezar Rapidísimo ¿Vale? Te dejo que empiezo esta vez Pero rapidísimo, ¿vale? Una, dos, tres Ya Café Japón Café Japón Este es el nivel uno Ay, ¿cuál era el nivel dos? Te digo el cinco Dime el cinco Le decimos el cinco Un poquito de spoiler Cleopatra trata tantra tantra Cleopatra traga Traga, buena Y esta pareja con su perrito Hola Ya ni hola, tío Marcos Alberca, ¿no? Sí ¿Esto es verdad o no? Es verdad Bueno, hay un asterisco pequeño ahí, si lo ves, mira ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decir correctamente la frase que te voy a decir a continuación Cinco veces seguidas Café Japón Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón Has estado practicando, ¿no? Ya te lo sabías, has practicado un poco Vamos a ir al nivel dos Si lo aciertas también tienes dos fotos Y así, ¿vale? Yo voy a seguir subiendo el nivel Tienes que decir Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Uy, ha habido un cortecito ahí Pero tienes tu foto Pon la mano como tapándote del sol Y que te haga sombra en los ojos Baja Ahí, y pon un poco así la mirada Un poco como el ceño fruncido Separa un poco la mano Ahí, levanta la barbilla un poquito Ahí, aguanta, no tengo más Vale, aguanta Vale, la tengo Un placer Gracias ¿Quieres? El reto consiste en que tienes que decir Correctamente, alto, claro y rápido Lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Café Japón Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón Café Japón, café Japón ¡Olé! Y nos ha regalado una Creo que la he hecho seis veces Yo creo que han hecho un grupo ahí Se han puesto en coro a practicar todos a la vez Pues ya tienes tu foto asegurada, ¿vale? Si quieres dos fotos Tienes que completar el siguiente reto, ¿vale? Es el siguiente nivel Un poco más difícil Tienes que decir Alumno, anulemelo Alumno, anulemelo Alumno, alumno Ah, esa ya no Realmente era una vez y ya lo has dicho bien así Ah, vale Vale, la siguiente es Tienes que decir Rapidísimo, ¿vale? Y no vale pensártelo En cuanto lo digas lo dices tú Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina Yo creo que ha sido correcta Vale, de momento tienes tres fotos El cuarto más difícil Y tienes que decir Rapidísimo Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Ah, ahí Has dicho Arturo Bueno, pero bien, bien, bien Tienes tres fotos Tienes tres fotos Vamos a por ellas La primera la hacemos caminando por aquí Vale, vas a empezar donde la alcantarilla Vas a caminar para allá, ¿vale? Mírame Vale, perfecto Ahora vamos a hacer algún retrato Te vas a poner como de espaldas a esto Ahí, eso es Y vas a mirar Levanta la barbilla un poquito Vale, y la última aquí Vas a mirar para allá Bueno, tío, pues un placer Y enhorabuena por ser el ganador hasta ahora ¿Cómo la has soltado ahí? Nice Pues detallito para ti Me han hecho por aquí que eres Espérate Chavales, ¿cómo se llama este chico? Ahora dicen Señor Z Marcos Alberca Sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo Tienes que decir rápido, alto y claro Lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Es como una especie de trabalenguas Café Japón Café Japón, Japón Déjame que mi cerebro lo analice Café Japón, Japé Eh, no Eh, no puedo Vamos a ir a por otro nivel, ¿vale? Vamos a ir a por el segundo nivel Tienes que decir Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Vale, tienes, tienes, tienes Tienes una foto, tienes una foto asegurada Vamos a por el siguiente, ¿vale? Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina Vale, 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 vale Lo tenemos Vale, vamos a por el nivel 4, ¿vale? Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Arturo, ahí Pero bueno, bien, bien Tienes dos fotos Tienes dos fotos Y vamos a hacerlas Vale, aguanta Nada, bien, bien Mírame, ahí Vale, la tengo ¿Puedes decir tú cuatro veces rápido de Trabric? Yo creo que no puedo decir una ni una Lo intento, a ver Trabric, tetrabric, tetrabric, tetrabric Más o menos Venga, hasta luego Gratis, asterisco Pero si completas un reto bastante sencillito, ¿eh? Tienes que decir Cinco veces seguidas Café Japón Café Japón, café Japón Está complicado, está complicado Un placer Muchas gracias Este chaval, este chaval seguro que quiere Carga buen flow No me ve Espera, a ver si llevo la manta de invisible Me voy a hacer un 100 metros lisos En fracaso Nadie quiere Increíble A ver chicos Que no es por nada Pero hace poco he sacado un libro Y no sé si lo sabéis Es de fotografía Muy completito Cuento un poco mi historia Cuento una evolución de mis fotografías A lo largo de todos los viajes a los que he ido En orden cronológico Hay un montón de consejos Y un montón de cositas Que si queréis verlo Os voy a dejar el link en la descripción Y sí, está en México Está en Latinoamérica Está en España Y está deseando estar en vuestras manos Continuamos con el vídeo Ay, Dios Qué calor Hola Hola Hay un pequeño reto En reto verbal hay que hacer un trabalenguas Tienes que decir 5 veces seguidas Muy rápido Las palabras café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Conseguido Segundo reto, ¿vale? Tienes que decir Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Increíble, ¿vale? Vale, que es traductora o algo Vale, nivel 3 Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina Pero vamos a ver Nivel 4 Es imposible hablar mal de Arturo Rápido, ya Es imposible hablar mal de Arturo Pero bueno, bueno Has conseguido 3 Has conseguido 3 Vale, enhorabuena por tus 3 fotos Mírame, aguanta Tienes que decir 5 veces seguidas Café Japón Café Japón Ay, a ver, a ver Vamos a confiar Si tus amigas consiguen decirlo Te van a invitar a una foto Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón El siguiente reto Tienes que decir Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Ya, 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 ya Era una vez, era una vez Madre mía Ahora vas a poner el nivel 3 Por si tú quieres otra foto más Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina ¿Es solo una vez? ¿Es solo una vez? Madre mía, me está como dejando mal O sea, lo puede decir 5 veces seguidas cada una Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Bien, bien El siguiente nivel Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Oh Eloy, se podrían decir Que te han hecho el carrito, ¿vale? Tus amigas te han carrileado Pero lo importante es jugar en equipo Ahí, y me mira Aguanta Con quién nos acabamos de encontrar Con qué estrella del canal El reto consiste en decir Un pequeño trabalenguas 5 veces seguidas Las palabras Café Japón Café Japón Café Capón Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo No Y vamos a por la última Cleopatra trata tantra tan tranquila Cleopatra trata tantra tan 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 tranquila Aguanta ahí, no te muevas Mírame Pongo espaldas Ahí, me miras Un reto muy sencillo Es verbal Solo hay que decir una cosa Y si lo dices bien, ya está Tienes que decir 5 veces seguidas Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Ha habido un penalti ahí Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Vamos a darlo por válido El segundo reto Tienes que decir alto y claro Alumno, anúlémelo Alumno, anúlémelo Vamos a por la tercera, ¿vale? Tengo nula la melanina Tengo nula la melanina Lleva 3, ¿eh? Vale, vamos a por la cuarta Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Es el único que lo ha dicho bien Creo que eres el único que ha dicho bien esta, ¿no? Te propongo la junta, ¿vale? Ha dicho todas bien, tío Ha dicho todas bien O sea, estoy flipando Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad un buen like si es así Suscribíos que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Si queréis ver más contenido Más fotos, más vídeos, etc Os voy a dejar en la descripción Varios links, por ejemplo, a mi TikTok A mi Instagram También dejo cositas interesantes Como mi libro O mis cursos de fotografía Si queréis aprender fotografía y edición No me enrollo más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!